Miley cumple su palabra de campaña y finalmente cerró Telam, una empresa que se dedicaba a una agencia de noticias, mejor dicho, que sus empleados se dedicaban básicamente a la difusión de noticias kirchneristas manejado por la Cámpora, un gastadero de 20 mil millones de pesos anuales, 800 empleados, acá van a ver a los empleados que se ponen ahí a defender su puesto de trabajo y hablan con las y los, o sea, ya te das cuenta de solo con eso la clase de personas que están en el mercado. Trabajan ahí y los ideales que defienden, miren. La democracia, la libertad de expresión y por eso la vamos a defender. Telam se defiende. Hola, señora Dorni. Hola, ¿cómo le va? Voy a leer simplemente este breve comentario antes de mi pregunta en el sentido de que quienes estamos en la sala acordamos recién leer este mensaje antes de comenzar las preguntas. Los trabajadores acreditados en la sala de periodistas de Casa Rosada manifestamos nuestra solidaridad con las y los compañeros de la Agencia Nacional Telam. Y mi pregunta es, usted acaba de hablar, se va a avanzar en un plan de cierre de Telam, el Estado mandó un mail con una dispensa laboral. La pregunta es, imaginará la angustia y la incertidumbre de todos los trabajadores en tratar de tener una idea de lo que va a pasar dentro de una semana y cuál es el plan de cierre de la Agencia Nacional Telam que debe ser, debe ser, no puede, debe ser un medio de comunicación de información pública. Bueno, me viene bárbara la pregunta, primero para aclarar que esta semana efectivamente va a estar, veremos si se los comunico yo o se comunica por otra vía, pero esta semana se va a conocer el plan que está diseñando el gobierno para el cierre de Telam y el destino, por supuesto, de cada uno de los empleados. Así que esta semana probablemente se conocerán los detalles. Aprovecho también para contarle a toda la gente, este año Telam tenía pérdidas estimadas en los 20 mil millones de pesos y lo que ocurre no es ni más ni menos que la, por indicación del presidente, ni más ni menos que lo que el presidente cuando estaba en campaña había prometido. Así que no hay nada que no haya estado en la propuesta o en la plataforma de la campaña. No sé si me habías hecho, disculpame, alguna otra pregunta con respecto a eso. No, lo del plan se va a conocer esta semana, cuando estén los detalles los comentaré. La necesidad del respeto democrático en todo el mundo, de la existencia de agencias de información pública como la Agencia Nacional Telam. Bueno, ahí me agregaste otra pregunta pero te la contesto. Esto no tiene absolutamente nada que ver ni con el pluralismo de la información o de los medios, ni tiene que ver absolutamente con cuestiones que tengan que ver con la libertad de prensa. Un quilombo, ¿no? Rodearon ahí Telam porque le pusieron... Bueno, ahora está vallado, hay algunos delegados dentro. Yo hablé con la vocera de Telam en estos momentos. Fueron licenciados. ¿Qué pasó con esas agencias que recién decías vos? No, y bueno, lo que pasa es que las agencias, a medida que empezó Internet, incluso antes, y desaparecieron, cerraron... Acá está, dispensados. Dispensados. ¿Ves? Es nueva. ¿Qué es que yo no sé? Una dispensa laboral durante siete días con goce de haberes. ¿Y por qué los siete días? ¿Vos tenés idea? No, no, no. Es que quizás el gobierno piensa hacer algo durante esos siete días... Sí, sí, claro. ...que no va nadie a trabajar, ¿entendés? Sí, 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 sí. Porque la idea es cerrarla directamente. Hoy estábamos viendo con Gaby y ese que esto fue creado en el 2002, por decreto. Cerrarla por decreto. No, claro. Ahora, espera un poquito. Decreto Telam, porque te quiero leer bien. Mediante el decreto 2507, como sociedad del Estado, créase Telam, sociedad del Estado, en jurisdicción de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Presidencia de la Nación. 2002, o sea, cuando arranca el kirchnerismo, porque el kirchnerismo hace de esta agencia de noticias una agencia de propaganda kirchnerista, como bien contás vos en el 2014, bien manejada y super manejada por la Cámpora. Sí, sí. Con Patucho a la cabeza, amigo de Guado de Pedro y Mariano Recalde, ¿no? Para cerrarla necesitas un decreto. Decreto mata a decreto. Sí, y bueno, pero ellos lo pueden hacer. Claro, sí, sí, claro. Bueno, hay que ver qué es lo que hacen durante estos siete días. Capaz en estos siete días hacen el decreto. Por eso la dispensa laboral que dio a conocer Diego Cháger, que es el interventor de Telam, sociedad del Estado. ¿Cuánta gente tiene? 700. Algunos dicen 800, entre 800 y 1000, ¿no? Hubo una reducción durante el gobierno de De la Rúa y después hubo otra reducción durante el gobierno de Macri. Sí, que la de Macri salió mal. Sí, salió mal, salió mal. Porque echaron 300 y los volvieron a tomar. Exactamente. Con lo cual los tipos que habían echado cobraron la indemnización y después volvieron a laburar aún cobrando. Bueno, entonces acá los escuchamos a distintas personalidades. Primero al vocero presidencial, Manuel Adorni. Respondieron a la pregunta de este periodista zurdo. No sé si son todos zurdos los periodistas que están en la Casa Rosado. ¿Qué pasa? Porque es uno atrás de otro, una pregunta atrás de otra. De las y los, las y los. Basta, loco. Paren un poco. Ya sé, perdieron. Listo. Miley está cumpliendo lo que dijo en campaña. Una empresa que en el último año le hizo perder 20.000 millones de pesos a la Argentina, no puede seguir funcionando. Miley dijo a todas las empresas que causen déficit, que la tengamos que mantener. O sea, es una empresa que causa pérdidas. Pérdidas por 20.000 millones de pesos. Es una locura, chicos. Con 800 empleados que acá también escucharon a Feynman y a Lanata, ¿no? Diciendo que en un momento, en el 2014, si no me equivoco, dijeron que Macri quiso echar, tuvo que echar a 300 empleados de Telam. Para que claramente era un nido de la cámpora, ¿no? De pauta de pauta quisionerista, de la famosa caja negra, que no se sabe dónde va el dinero, ¿no? Y los echó, cobraron la indemnización por esos 300 puestos y después no sé cómo, si en el mismo gobierno de Macri o en el que le siguió de Alberto, Cristina, los volvieron a rubicar y habiendo cobrado la indemnización. O sea, una locura. Un gastadero de plata infernal que claramente Argentina no se puede dar el lujo de tener, ¿sí? Acá veíamos cómo Milenio lo anunció primero en el discurso histórico que dio en el Congreso, en la cadena nacional, con más de 50 puntos de rating, que fue histórico realmente. Y lo anunció ahí y ya a los 2-3 días que hizo ese anuncio, veíamos que lo empezaron a vallar, cerraron, tiraron abajo la página web. Y me parece perfecto porque si es un medio de adoctrinamiento quisionerista, de una caja negra que no se sabe dónde va la plata, que causa pérdidas al Estado, o sea, la gente que labura tiene que estar agarpándole a esa gente y que encima causa pérdidas la empresa. Y que solamente sirve para adoctrinar y meterle un pensamiento en la cabeza a la gente que, no que trabaja, los que trabajan hacen eso, no claramente. Pero que se dedica solamente a promocionar a un partido político. ¿Listo? Como diría Adorn y Spin, para mí está perfecto, chicos, lo que hizo Javier Milley de cerrar esta empresa. ¿Qué opinan ustedes? Y obviamente que se lo reubique a los empleados. O bueno, si no son necesarios, no serán necesarios. ¿Qué sé yo? Que se busquen un trabajo en el sector privado como en cualquier país próspero del mundo. Hasta acá el video, chicos. Los leo en los comentarios. Si les gustó el video, dejen un me gusta que me ayuden un montón. Suscríbanse al canal para enterarse de todas las noticias sobre Javier Milley. Esto es Nenius. Yo soy Nico. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.